La convulsión social que vive el país se siente sobre las mesas de los hogares. Mientras en algunos lugares no llega la carne y la leche, en otros como Santa Cruz, lo que escasean son las verduras y las frutas. Es el caso del plátano chapareño que no llega hace más de una semana por los bloqueos. Los bloqueos en la carretera que conectan Cochabamba con Santa Cruz iniciaron el 10 de noviembre, día de la renuncia del expresidente Evo Morales. Desde ese entonces la producción en Cochabamba tiene mucha dificultad para llegar a los mercados cruceños. La demanda del plátano en Santa Cruz es alta, ya que en sus distintas variedades funciona como guarnición en las comidas. Por ello muchos restaurantes reemplazaron el producto con yuca o simplemente se disculparon con sus comensales. Según datos del Centro Boliviano de Economía CEBEC de Caínco, Santa Cruz consume tubérculos, hortalizas y frutales de otros departamentos como Cochabamba o La Paz. El 90% de la producción de ají, ajo, arvejas, cebollas y habas viene de esas zonas de Bolivia. El bloqueo en Yapacaní, esto en la nueva carretera Cochabamba y en los valles cruceños en la antigua carretera Cochabamba, impidió el flujo regular de estos productos, que si bien no llegaron a escasear del todo, hubo una reducción de la oferta, lo que generó un incremento en los precios. Este incremento no afectó así al sector pecuario, ya que Santa Cruz es productor neto de res y aves. El 55% de las cabezas de ganado del país se encuentran en este departamento, al igual que el 43% de las aves parrilleras, según datos del CEBEC. ¡Gracias! ¡Gracias!